Hola, buenas noches. La noche de hoy, un futuro suscriptor, Mitchell, es programador, escribe en HTML y me hace una pregunta si es posible escribir el código de párrafo en HTML, que es este que está aquí. Es un signo mayor, menor que, en medio de una P y termina por buenas prácticas con un slash P, hasta donde tengo entendido. Sí, y ubicar el cursor, lo más importante es ubicar el cursor en medio de las dos P, me imagino que por comodidad para seguir programando. Bueno, entonces, en efecto, esto es posible. Copiemos el texto que necesita el código, la parte del código que necesita Mitchell y vamos a la ventana principal del programa. Tenemos aquí una carpeta que se llama tutorial, una carpeta que se llama tutorial, tiene una pica ahí, el autotexto estuto y vamos a crear una nueva frase. En la frase le vamos a copiar, pues es salto de línea, salto de línea, vamos a copiar en el contenido de la frase el texto que necesita Mitchell y vamos a borrar donde dice aquí, es donde se debe ubicar el cursor. El phrase express puede hacer esto, dejamos ahí el cursor ubicado y aquí en el menú que tenemos del programa, en la ventana principal, buscamos el que dice output. En output seleccionamos la opción set cursor position. Este es el que hay que utilizar, lo colocamos aquí. A este párrafo también le podemos colocar aquí un autotexto para que sea más rápido, pongámosle por ejemplo, guión guión p, cerramos el programa y entonces cada que ejecutemos tuto, se va a abrir la carpeta donde está la pica y donde está nuestro, aquí perfecto, como vemos quedó el cursor en la mitad. También lo podemos ejecutar con el autotexto que le asignamos guión guión p y vemos que funciona perfectamente. Esto esperemos que ayude a Mitchell para programar mucho más rápido y muchos éxitos en su profesión. Muchas gracias y buenas noches.